...sectores que les cuesta más llegar a un crédito, ¿no? Sí, ese es el beneficio. ¿De qué lado? ¿Cuál? No, estamos buscando un esquema de ganar-ganar, digo. Los jóvenes empresarios que hoy tienen la posibilidad de tomar la oportunidad de tener a través de la herramienta de la ciencia en Vierta a Buenos Aires lo está a saltar. Por otro lado, nosotros tenemos que ganar con proyectos basados en sostenibilidad, como bien decía Néstor Di Maio, que tengan en cuenta las áreas sostenibles económicas, sociales y ambientales de cada proyecto. Estamos pensando que esos proyectos que hoy son chiquísimos, dentro de 10, 20 años van a ser los grandes empresarios de la provincia de Buenos Aires. Por eso, ¿cómo nacen y cómo van a provenir todo ese desarrollo para nosotros ser importante el desarrollo de nuestra provincia? Y en este momento en particular, para mí, yo me siento contento de estar aquí en San Fernando con Osvaldo, porque él tiene un modelo muy particular de gestión de San Fernando que tendría muchísima participación de los vecinos, charlas con los empresarios habitualmente, con los empresarios del sector del Delta. El desarrollo forestal es realmente muy positivo. Nosotros contamos con una herramienta de la ciencia en Vierta a Buenos Aires para el sector de madera inmueble en específico, porque dentro de la red industrial y con Osvaldo Real hemos definido como un sector estratégico madera inmueble. Por lo tanto, tenemos una línea específica de financiamiento de la ciencia en Vierta a Buenos Aires y hemos puesto también a disposición al 13% una línea de provincialism para bienes de capital de este sector también. O sea, que estar en San Fernando es fundamental para poder fundir este tipo de herramientas. Y aparte, conociendo a Osvaldo como persona también, que ven charlando a sus tres nietos de uno, tres y cinco años, así que es para mí una gran persona y creo que se merece todo el respaldo y sabemos que trabaja para que los objetivos se lleven a cabo. No solamente sabe dónde tiene que ir, sino respetando cómo llegar a cumplir ese objetivo. Hay perfiles diferenciados, ¿no?, en toda la provincia. O sea, no es que hay un perfil de crecimiento industrial para toda la provincia, sino según las localidades, por lo que menciona. Cada localidad tiene su propia idiosincrasia. Lo que tenemos que ver es también cómo puede ir generando clúster productivos por distintos sectores o regiones de nuestra provincia. Por lo tanto, aquí vemos que el sector madera inmueble es importante. En Berazategui se está produciendo el escónoma de madera inmueble también, que va a articular solamente en San Fernando. Y bueno, en cada localidad, con su propia particularidad, tratando de comentar esto de integración vertical como horizontal de los sectores productivos. A la honra.